... ...habéis podido observar en la entrada un espacio en construcción... ...un espacio que evoca la calle con sus paredes de ladrillo... ...un espacio que evoca columnas de hormigón con su encofrado... ...elevándose del suelo hacia arriba... ...es una metáfora, como lo es prácticamente todo... ...lo que se puede ver en el largo y sinuoso camino... ...bide luce eta malcarran ikultaiteken ia guztía... ...metáfora bata, eta zarreran dagoen... ...eraikuntzan dagoen espazio hori... ...ere metáfora hori izan nahi du. Aquí no vamos a encontrar una exposición definitiva... ...no vamos a encontrar una propuesta cerrada... ...y esto no es una exposición ni una propuesta... ...histórico-documental... ...lo que es, es un ejercicio creativo, cultural, original en sí mismo... ...la propia exposición es un ejercicio creativo... ...que nos propone visitar nuestros recuerdos... ...a las personas que ya hemos vivido lo que aquí se relata. PRODUZIOS DE LA ERREXI ...de recuerdo y de memoria, no tanto de lo que ha ocurrido... ...sino de cómo se contestó, cómo poco a poco se fue contestando... ...y deslegitimando la violencia terrorista de ETA. Es una propuesta, por tanto, hecha de recuerdos... ...y para los recuerdos, sobre todo, obviamente... ...reivindicando la labor de la cultura contra ETA. PRODUZIOS DE LA ERREXI ...crearla masantería a lo cual se lamentar... ...cóicos, mientras sostienen los exártidos... ...a losилos de la encontraron libros... ...y su capaz de enseñar atrás contra M actually. Pero por tanto, la esperanza es que se afecta... ...el día que bueno, para que luego, conm Journalos de la angle. 飛 passive, a la adds Gracias por ver el video.